Mi comunidad bonita, ¿cómo están cada uno de ustedes? Gracias por estar aquí en el canal. Hoy vamos a hacer una receta súper sencilla que es un postrecito muy y demasiado saludable para mi concepto. Yo ahí les voy a dar dos opciones para que le coloquen cositas que de pronto no son tan saludables, pero no son tan dañinas tampoco. Yo les he contado que he cambiado mi estilo de vida, que he cambiado mis rutinas en cuanto al movimiento y a la alimentación. Y la alimentación sí la cambié, mejor dicho, en un 100%. O sea, le di un vuelco total a mi vida. Estoy feliz, me siento con mucha energía, me siento muy saludable. Así que hoy hicimos un postrecito. Si ustedes me siguen en Instagram se harán cuenta o sabrán que amo el dulce, que yo era feliz comiendo postres, preparando postres. Y las chocolatinas siempre han sido mi vida, pero este año, de lo que lleva el año, no he probado el azúcar y no he probado el dulce. Y la verdad, no me hace falta. Y no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Así que dije, tengo ganas de algo dulcecito. Vamos a hacer un postre bien rico. Así que aquí se los tengo. Caminan para la cocina a prepararlo. Comunidad, yo voy a estar utilizando una libra de fresas. Les voy a retirar muy bien sus hojitas verdes. Ya las había lavado. Y ahora las voy a colocar en agua con vinagre blanco durante 30 minutos. Deben permanecer 30 minutos en agua con vinagre porque las fresas, al igual que la lechuga, producen unos parásitos llamados giardia lambia, que traen enfermedades muy graves. Así que 30 minutos en agua con vinagre y después las vuelves a lavar muy bien para usarlas. Ahora voy a colocar una taza de agua a hervir. Y cuando ya esté en punto de ebullición, voy a agregar mi libra de fresas, las cuales voy a dejar hervir única y exclusivamente por 5 minutos. De esta manera, esta preparación me va a quedar cremosita. El agua queda un poquito babosa. Cuando ya se enfría esta preparación, la vamos a licuar por unos 3 minutos. Yo utilicé 300 gramos de yogur griego con sabor a fresa. Inclusive tienen pedacitos de fresa. Así que tú puedes utilizar yogur natural, pero como estamos haciendo un pudín de fresa, me pareció mejor hacerlo con el yogur de fresa. Ahora voy a calentar un poquito de esa agua de las fresas y voy a activar 2 sobres de gelatina sin sabor, que voy a revolver muy bien con esa agua caliente. Y se la voy a colocar a mi preparación junto con 5 gotitas de stevia o al gusto para endulzar. Por favor, no utilicen azúcar. Licúas muy bien. Si tú quieres que tu preparación te quede más cremosita, opcional, le puedes colocar 3 cucharadas de leche en polvo, pero sin azúcar. Y listo, amores bonitos, ya nos quedó nuestra preparación, porque ya se licuó todo y ahora lo voy a envasar aquí en mis potecitos. Y voy a dejar estas preparaciones en la nevera durante unas 3 horas para que se me pongan duritas. La gelatina va a cumplir esa función. Y, amores listos, aquí quedó nuestra rica preparación. Yo le coloqué a cada frasquito una fresita partida por la mitad para que se vea súper bonito. Y ya tenemos aquí una opción para consumir cuando tengamos ganitas de comer algo dulce. Recuerden que la stevia que tú le coloques es al gusto. Miran esto tan rico, amores. Miran esto tan rico. Miran esto tan espectacular. Súper lindo para un regalo, porque lo puedes regalar, para servirlo en tu mesa, cuando lleguen tus amiguitas, tu familia, para tus hijos. Y para que tú tengas ahí en la nevera cada vez que quieras probar algo dulcecito, porque queda delicioso, queda súper lindo. Miren cómo queda la consistencia, queda como una gelatinita. Yo le llamo pudín, la verdad, yo le llamo pudín, porque es como la consistencia de un pudín, perdón. Suavecito, súper rico. Amores lindos, yo solamente les pido que ustedes examinen a ustedes mismos, que ustedes digan qué es lo que les estoy metiendo a mi cuerpo, cómo estoy alimentando mi cuerpo. Yo sé que estamos en unos tiempos súper difíciles, donde estamos en una carestía tenaz, todo, todo, todo ha subido. Pero es simplemente aprender a manejar la plata con responsabilidad y decir, no voy a comprar esto, pero ahora voy a invertir en mi comida, voy a invertir en una buena alimentación, porque yo tengo que amar mi cuerpo. Más que poner en una red social y una foto, aquí estoy, yo amándome, soy la más. Eso no sirve de nada. Tú lo tienes que hacer ahí en tu intimidad, ahí en la soledad de tu casa, ahí donde tu familia ve quién eres y lo que tú haces. Entonces, donde la gente que en realidad te conoce, voy a empezar a alimentarme bien. El azúcar, el azúcar es un veneno. El azúcar a mí me mantenía cansada, agotada, con sueño. Aquí en la casa tenemos una, dos, tres escaleras y yo llegaba al tercer piso, vuelta nada, sudando o me tocaba parar porque no podía. Ahora me la subo corriendo, porque el azúcar te fatiga, igual que las harinas refinadas, te fatiga, te cansa. Así que aquí en este canal yo les voy a subir muchas, muchas receticas que podemos hacer dulces, así saludables, junto con recetas saladas y lo que venimos haciendo, para que tú empieces a ver que con tu creatividad tú vas a poder hacer muchas cosas sin necesidad de utilizar azúcar. Yo les pido que compren la stevia, pero en una tienda naturista, no en supermercado, sino en tienda naturista. Allá en las tiendas naturistas también venden cereales, venden pantito, que tú puedes estar consumiendo. Esto no es una esclavitud. Yo siempre en mis videos pasados les dije, yo como de todo y a mí no me gusta regirme por nada, pero en realidad cuando me vi tan enferma dije, y todos los exámenes me salieron bien, dije no, esto tiene que ser mi alimentación. Y ahora me siento muchísimo mejor y con ganas de comerme el mundo entero. Así que amores lindos, no renuncien a hacer estas cositas, vamos a hacer helados, vamos a hacer tortas, vamos a hacer galletitas, muchas cositas totalmente saludables. Como les dije en el video, la leche en polvo es opcional. Venden leche en polvo sin azúcar, eso es para que quede más cremosito. Pero tampoco es que todo sea malo, podemos mezclar una cosita con otra, pero no en las cantidades y a todo lo que hacíamos antes. ¿Me hago entender? Así que amores lindos, deseo de todo corazón que este postrecito les haya encantado, que si ustedes se lo preparan, me lo muestren y me lo manden a mi Instagram y me etiqueten para yo ver que están haciendo estas delicias. Les amo, les bendigo y solo deseo que este año, más que dinero, más que amor, más que muchas cosas, tengan lo más valioso que nosotros podemos tener y se llama salud. Salud por montones de nosotros. Un abracito grande y que salió y nos vemos la próxima semana con otra receta. Chao. Un abracito grande y que salió y nos vemos la próxima semana con otra receta.